El carbón es un combustible fósil, resultado de un proceso natural que dura aproximadamente 300 millones de años, donde los restos vegetales acumulados en lugares pantanosos, lagunas y deltas fluviales sufren transformaciones debido a la presión y temperatura durante el proceso de carbonificación. Hay cuatro tipos principales de carbón mineral. Dependiendo de su concentración de carbono, el material es cada vez más denso, más seco, rico en carbono y más duro. Ellos son Turba. Es blando, de color verde pardusco, ligero de peso. En él se observan todavía restos de plantas y tiene gran cantidad de agua. Se trata de un material cuya proporción de carbón es de un 55%, uno de los primeros tipos de carbón que se obtienen de la extracción. Es usual usar la turba en la jardinería como fertilizante o sustrato. Lignito. Es un carbón blando y tiene aspecto de madera quemada y brillo a trozos. Tiene un porcentaje de carbón más elevado, un 60-75%. Esto hace que sea un combustible considerado como de mediana calidad. Se emplea de forma común para generar energía eléctrica rudimentaria. El color es negro y la textura áspera y gruesa. Ulja. Su contenido de carbón es mucho más alto, llegando a ser entre los 75 y 85%. Su textura es grasa y dura, mientras que su color es negro opaco. A diferencia de los otros tipos de carbón mencionados, tienen poder calorífico bastante alto. Por ello, se emplean centrales térmicas para poder generar electricidad. A la ulja también se le denomina carbón de piedra. Antracita. Este es el tipo de carbón más puro. Su composición llega a contener hasta el 95% de carbono. Su color es negro brillante y tiene una textura muy dura. Se utiliza para numerosos usos domésticos como la calefacción. Y también se emplea en la industria para calderas por su alto poder calorífico. Es uno de los combustibles fósiles usados para generar electricidad. ¿Cómo es el carbón en Norte de Santander y para qué lo usan en la región? En Norte de Santander tenemos dos tipos de carbón. Carbón térmico. Su principal consumidor son las empresas generadoras de energía, termoeléctricas y ladrilleras. Entre otras, la gran mayoría de este carbón es para exportación. El carbón de Norte de Santander también se utiliza para la producción de ladrillos, la producción de cemento, las tintorerías. Las tintorerías utilizan para sus calderas, utilizan el carbón. Casi todas las empresas que utilizan calderas utilizan el carbón. Más que todo son los carbones crudos. Es para generar calor. En el Norte de Santander principalmente el mayor consumidor es la central termoeléctrica de Tazajero. Seguido vienen los consumidores para la elaboración de productos a partir de la arcilla. Vienen las lavanderías, vienen las cementeras, vienen los tejares pequeños. Bueno, ese es como el destino. El carbón coquizable es el carbón que menos residuos libera, por lo que se le considera el más limpio. Como este es un producto derivado del carbón, se obtiene también el coque reactivo, que es un combustible que se consigue a partir de la destilación destructiva o pirólisis de determinados carbones minerales como la ulla o carbones bituminosos que poseen propiedades coquizantes, es decir, capacidad de transformarse en coque después de haber pasado por una fase plástica. En Norte de Santander se realiza el horno tipo colmena, donde se lleva a cabo la pirogenación del carbón para la obtención de coque. El material se usa en la producción de ferroaleaciones como ferrocromo, ferrocilicio, ferro manganeso y producción de aceros especiales. El que nosotros producimos aquí en el Norte de Santander tiene como destino final algo Europa, algo Sudamérica, va también para la China y para la India y algunos otros países, digamos en Centroamérica de pronto hay algunas compras también, como en México. Algunos de sus principales usos son la generación de electricidad, la producción de acero y la fabricación de cemento. Es utilizado como combustible doméstico industrial y en las centrales térmicas y como reductor de la siderurgia. También tiene otros fines, entre estos para sintetizar aspirinas, producir cerveza, en el cultivo de algas como fuente renovable, apagar incendios y conservar las ensaladas. Nosotros tenemos una gran oportunidad que es la de extraer mucho más, extraerle más al carbón, lo que hacen en otros países como tal. Nosotros emitimos mucho calor al ambiente, que en otros países es aprovechado para la congeneración de energía eléctrica. Acá no lo estamos haciendo, tenemos una gran oportunidad de investigación a través de esto. También el aprovechamiento de los productos que se generan de la desglasificación del carbón, como es la carboquímica, ahí donde uno puede extraer pavimentos, ceras, betunes, entre otros, que eso tampoco se ha explorado acá fuertemente en el país. Entonces tenemos una gran oportunidad para desarrollar mucho más nuestro producto, extraerlo más, sacarle más provecho y volvernos competitivos a nivel mundial para tener una gran generación de empleo y una gran economía en el país a través del carbón del norte de Santa María. Otros usos poco conocidos del carbón es el carbón activado, que es un polvo fino, negro e inoloro, utilizado frecuentemente en tratamientos medicinales y cosméticos. También el carbón activado interviene en el proceso de descafeinado del café. Se utiliza para retener y retirar contaminantes que le dan color, olor y sabor al agua potable. Se usa en la decoloración de licores, jugos, vinagres, entre otros productos, así como en la gastronomía, como en la preparación de alimentos, como si fuese un condimento más. Por ejemplo, le da color negro al pan. ¿Sorprendente, verdad? Sin duda, el carbón es un mineral que está presente en nuestra cotidianidad. En nuestro siguiente episodio te contaremos qué hace único y valioso para el mercado internacional al carbón de norte de Santander. Gracias por ver el video.